Sigue los continuos trabajos para quitar los escombros que dejó la precipitación de tierra en la carretera de Chupuro que ha dejado a más de ocho anexos incomunicados. Varios obreros aún trabajan en despejar la vía Chupuro-Socos, que fue bloqueada por un deslizamiento cerca del kilómetro 7 de la carretera, que además conduce a varios anexos guancabelicanos. El gerente de obras de la municipalidad de Chupuro, Roy Mercerrón, contra el trabajo que se realiza en este y otros dos tramos más, donde incluso se ha perdido parte de la vía. En este caso, está en una curva similar y el efecto es que en el otro tramo se está viniendo el cerro, entonces ahí también tenemos que hacer trabajo de limpieza y de esquinche. Con más de 48 horas bloqueadas, los transportistas ya han empezado a sentir las pérdidas que les significa el huaico. Llevar los pasajeros, porque ahorita nos quedamos en media ruta, no llegamos de repente a nuestro destino. Varios pobladores también esperan apostados a ambos extremos de la vía, por la que todos los días sacaban productos agrícolas para su venta en Huancayo. Señor alcalde, no quiere estar donando la maquinaria, porque a diario estamos transitando de acá, sacamos nuestros productos, incluso los minerales. ¿Cuándo están en esta situación? ¿Están liberando a ustedes arriba, cómo es? Sí, en esta parte de arriba estamos desquinchando con todo el hilo. Luego pues vamos a ir a la otra parte también, no solo este está en el huaico, está en la parte de Pumapacha. El principal obstáculo, señala el representante municipal, son los ojos de agua que siguen propiciando los derrumbes, por lo que necesitan maquinaria con brazos más largos, a fin de retirar la tierra desde arriba.